Y realmente no es un tema nuevo, pero surgió una conversación también en redes sociales, y a mí la verdad es que me llamó bastante la atención, no sabía que estas cosas eran posibles. Y bueno, te lo pregunté Francis, y estuviste mirando el paper, que es un artículo que salió publicado en PNAS, los Proceedings de la National Academy of Sciences de Estados Unidos, la Academia Nacional de la Ciencia de Estados Unidos. Y es un artículo de investigadores rusos, Svetlana Yashina, se llama la primera autora, en el que ese permafrost de Siberia, esos hielos perpetuos que hay ahí, esconden muchísimas cosas que están guardadas y preservadas, y en particular han podido regenerar, se llama así, a coger, en este caso semillas de una planta antigua y volverla a sembrar y que germine, y sea viable. Sí, bueno, es alucinante. Sí, es alucinante, es un artículo de 2012, y por ahora, que yo sepa, es el récord de edad en cuanto a antigüedad en regeneración de plantas, ¿no? Ahí, con organismos unicelulares, tanto animales como plantas, se ha logrado superar ese récord, ¿vale? Y se llega a los 60.000 años o por ahí. Sí, bacterias, ¿no? Hemos hablado de bacterias, además, que claro, esto también tiene el... también da mucho mal rollo el pensar que con el cambio climático los deshielos hacen que queden expuestos a burbujitas de aire que quedaron atrapadas en el hielo hace decenas de miles de años. Al derretirse los deshielos con el cambio climático quedan expuestas burbujas de aire que contienen microorganismos de hace decenas de miles de años, ¿no? Sí, ahí se han encontrado megaviruses, por ejemplo, virus con un genoma muy grande, y se han encontrado en ese tipo de ambientes extremos, pero no solo en el permafrost, también en las selvas del Brasil, en muchos lugares del mundo. Por el cambio climático, por diferentes circunstancias, se levantan metros de suelo y aparecen capas que llevan miles de años enterradas y ahí hay microorganismos, ¿vale? microorganismos, pero claro, no hay que tenerles miedo en el sentido de que vayan a atacar a humanos, porque un organismo adaptado a infectar mamíferos en el suelo, en el permafrost, o sea, no sobreviven. No sobreviven. Lo que sobreviven son organismos que viven en el suelo. Pero bueno... Sí, pero hace poco vimos una noticia, por ejemplo, de casos de colonias de bacterias del ántrax en Siberia, precisamente, que también llevaban congeladas con no sé qué, un rebaño de ciervos muertos, o no sé qué, que habían muerto los ciervos no sé cuándo, y al descongelarse esos hielos, creo que por cambio climático, pues se encontraron eso, ¿no? Con la liberación de un montón de bacterias de ántrax que había por allí. Bueno... Pues sí, son cosas que pueden ocurrir. Para un argumento de película da mucho juego. Bueno, en este caso, había ya un caso que es famoso, pero porque se desmintió, que fue en 1967. En 1967, también, en el permafrost siberiano, se tomaron una serie de... Se cotaron una serie de semillas y se plantaron. Se plantaron y surgieron las plantas. ¿Vale? Y se generaron las plantas. Eso se publicó en 1967. Por la zona en la que estaba el estrato, en la que se habían encontrado las semillas, se pensaba que era del Pleistoceno. No había adaptación de radiocarbono, no se sabía qué edad tenían esas semillas. Y este artículo de 1967 eran semillas del Lupinus artipus, una planta que se habían encontrado en madrieras de Lemmings, en la zona de... Perdón, he dicho Siberia, ¿no? Esto fue en el Yukon Central, al noroeste de Canadá. Pues resulta que en el año 2008... Perdón, 2009, se tomaron esas semillas y se le aplicó el radiocarbono. Y se dataron como muestras de semillas modernas. Tenían cientos de años, no tenían más. Es decir, había habido actividad reciente de Lemmings, en esas madrigueras que habían introducido semillas modernas, con lo que esta regeneración de 1967, en 2009, desapareció de los récords. Y entonces ya no había una regeneración del Pleistoceno de plantas disponibles. Entonces, eso, claro, eso fomenta a que haya grupos de investigación que quieran hacerlo, quieran ser los primeros que lo logren, ¿no? Entonces, el grupo este de esta investigadora, de esta botánica rusa, Esbelana yachina, que lleva trabajando desde hace más de 25 años en ese tema, en el tema de caracterizar los tejidos de las plantas que se encuentran congelados en el permafrost. Bueno, aquí lo que se ha encontrado es un fruto de una planta que todavía existe modernamente, que es una planta que... Bueno, entonces, si nos vamos al récord, perdón, quizás me he olvidado, he dicho, el artículo de 1967 fue descartado, entonces, ¿cuál es el récord actual? O sea, en 2009, ¿qué récord quedaba? Quedaba el récord de una palmera latilera, que se encontró en el Mar Muerto, sus semillas, que tenía unos 2.000 años de antigüedad. Entonces, con unos 2.000 años de antigüedad, sí podemos regenerar, en algunos casos, para algunas plantas concretas, podemos regenerar a partir de las semillas la planta. Pero aquí estamos hablando de que se ha logrado hacer con semillas, entre comillas, ahora veremos por qué lo de entre comillas, de hace... 32.000 años casi, ¿no? Sí, casi 32.000 años. Estaba buscando la cifra exacta, pero... 31.800 años con un error de 300. 31.800 con un error de 300 años. Eso es pleistoceno. Bien, entonces lo que se ha encontrado son... Pero es una planta, perdona, para que no haya confusión, es una planta que todavía existe, o sea, se llama silenes tenofil, no es una planta que esté extinguida y que se haya vuelto... Exactamente. Es una planta que existe también hoy en día, pero también existía hace 32.000 años. Claro, es una especie que sobrevive de aquel sitio, de Siberia. Y, bueno, son unas madrigueras de ardillas, unas ardillas árticas que hay en Siberia, que... Entonces estas ardillas en las madrigueras son grandes, son un volumen así como... un volumen bastante grande, en el que meten miles, decenas de miles de semillas, y las tapan como con pajita, y con restos de pelos animales, o sea, les hacen como un nido a las semillas. Me las protege muy bien para que... Eso facilita que pierdan humedad, con lo que facilita que se congelen mejor y que cuando se descongelen mantengan sus propiedades, digamos, organolécticas, sus propiedades para consumo de la ardilla. Es como la nevera de la ardilla, ¿no? Aquí lo que se ha visto es que las semillas no sirven, o sea, las semillas no las podemos utilizar. Las semillas no las podemos utilizar para germinar la planta, son semillas que cuando las descongelamos no son viables. Pero se ha encontrado en alguna de las... de estas semillitas, se ha encontrado como el fruto, se ha encontrado el fruto de la planta. El fruto de la planta es donde dentro están las semillitas, está como abierto, e incluso se ve lo que se llama la placenta. La placenta es el tejido de la planta que alimenta las semillas cuando las semillas están creciendo. Es decir, que se han encontrado algunas semillas jóvenes que todavía no han madurado a estado de semilla. Y de ese tejido de la placenta se han extraído células y lo que ha estado trabajando esta investigadora, Yashina, ha sido en tratar de, digamos, regenerar las plantas a partir de ese tejido. Entonces, se toman las células de esa placenta, esas células de la placenta son células similares a las células totipotentes, a las células madre. Y entonces, se puede, con técnicas de in vitro de regeneración de tejidos, se puede generar un pequeño tejido a partir de esas células. Y se han regenerado tejidos tanto del tallo como de las raíces. Y ha sido a partir de estos tejidos de las raíces a partir de los cuales se ha podido, digamos, regenerar la planta. Este tipo de proceso que, ahora no me acuerdo el nombre técnico que tiene, es un nombre muy raro, bueno, no me acuerdo, perdonad, estoy leyendo al mismo tiempo que hablando y no me salen las palabras. ¿Cómo se llama? Eso no es lo que importa. Es un proceso bioquímico por el cual tú generas, digamos, tienes células parecidas a las células, bastante potentes y haces que se diferencien en diferentes tejidos. Y lo haces en laboratorio. Entonces, haciendo eso han logrado reconstruir tejidos de raíces y es a partir de estos tejidos de raíces que han crecido en pequeños tubitos in vitro y han visto como que crecía el plantón. Y una vez que ha crecido un pequeño plantoncito dentro de un tubito de estos de laboratorio, pues una vez que la han crecido la han plantado en unas macetas con un terreno apropiado y adecuado al terreno habitual de Siberia y han visto que crecía la planta. Estas son plantas siberianas que tardan unos dos años en florecer por primera vez y en generar frutos. Y han esperado esos dos años y han visto que las plantas han florecido y han dado frutos y ahora los frutos tenían semillas y así se han vuelto a plantar de manera convencional y para poder generar esas semillas ha habido que polinizar artificialmente las plantas porque no se sabe qué insectos qué mecanismo de polinización tenían. Entonces se ha hecho la polinización artificial y bueno, con esas plantas se ha visto que son viables, que las semillas que ha producido la planta generada por este mecanismo de colonización, de regeneración, a partir de esa placenta que se ha encontrado congelada, pues es una planta viable y se ha podido estudiar sus propiedades. La planta resultado es de la misma especie que la tenemos en la actualidad pero tiene algunos pequeños matices, ¿vale? Hay pequeños caracteres en las flores que son caracteres distintos, ¿vale? Son ligeramente distintos a los de la planta actual. Con lo que en estos 31.800 años ha habido un proceso evolutivo que es lo que se estudiará en futuros artículos. Se pretende comparar las plantas actuales con las plantas que se han regenerado y ver y tratar de entender cuáles son los mecanismos evolutivos que han llevado a esas pequeñas diferencias, ¿no? Porque la planta ahora pues ha modificado algunas cositas en la parte sexual de la flor, hay varios detallitos que son ligeramente distintos, ¿no? Y por lo demás, bueno, pues esto es un gran éxito porque es el nuevo récord de regeneración de plantas que ha pasado pues de unos 2.000 años a casi 32.000 años. Muy curioso. Está bien que sea dos años lo que tarda la planta en desarrollarse porque son escalas de tiempo de postdoc, o sea, da tiempo para que un postdoc haga el proyecto, no se podría. A mí me llamó la atención una cosa que es el hecho de que estuvieron mirando la, estimando la dosis total acumulada de rayos gamma recibida que pone aquí que le sale de 0,07 kilogreis que es una medida cada kilogreis son 1.000 julios por kilo de materia digamos orgánica viva que recibe la radiación que absorbe es una medida de radiación absorbida y que dicen que esto lo coloca en la dosis máxima que permite que los tejidos sean viables, ¿no? Me sorprende que haya recibido tanta dosis habiendo estado enterrado en estas madrigueras, ¿no? Aún así se ve que ha habido penetración de rayos cósmicos, me imagino que sería lo que llega. Fíjate que estaban en concreto estas madrigueras estaban a 38 metros de profundidad. 38 metros. O sea, que no es el moco de pavo, que no son 38 centímetros. Por eso, me sorprende que ahí abajo te llegue algo. Sí, pero bueno, aquí la radiación no solo es de rayos cósmicos sino también de la propia radioactividad natural asociada al terreno. Claro. O sea, la propia tierra tiene un porcentaje de reactividad y eso afecta, ¿no? Aquí lo que se ha estimado, lo que se estima es que la dosis del terreno es del orden de 0,23 micrograys por hora, que es aproximadamente la dosis máxima que puede habilitar el que se pueda regenerar la planta que se estima en unos 2 miligrays por año. Entonces, gracias a que por la propia coyuntura del terreno la dosis de irradiación básicamente de rayos gamma ha sido justo la borde que permite la regeneración, se ha podido hacer esa regeneración. Es decir, si queremos superar esta cifra de 32 mil años, tendremos que irnos a terrenos que tengan de manera natural una radioactividad muy inferior. Radioactividad, claro. ¿Vale? Para que permitiera alcanzar esa dosis máxima en un tiempo más largo. O sea, que cerca de las antenas de 5G no nos germina, no busquemos las...